Un audio de 20 minutos con 8 segundos llegó a la mesa de redacción de UCB Noticias. En dicho material se escucha la conversación de tres hombres quienes serían trabajadores del municipio provincial de Trujillo, específicamente hablan del área de Almacén. En los primeros minutos no se escucha nada relevante pero al minuto 3 la voz quién sería de un tal Roberto y se dirige a un Juan preguntándole por un puesto laboral. Luego la voz de Roberto hace una consulta sobre la repartición de productos en el mes de marzo y que habría un faltante del mismo, sin embargo la duda se resolvió. Yo he sacado de los comedores, está comedores, actas y convenios, están los hogares y está el mes de marzo del fan TVC. Sumado los totales de los cuatro, al toque así nomás loco le agarró y le he comenzado a sumar, está faltando, va a faltar. No, pero es que ya se ha repartido este comedor, eso ya se ha repartido. Una vez más se dirigen a Juan y le dicen que él sería el nuevo jefe de Almacén, al parecer de la MPT, según estas versiones la convocatoria indica la voz estaría direccionada. Una vez aclarado sobre el puesto de trabajo, la voz de Roberto, quien está acompañado de un Cristian, habla sobre un sobrante y los productos destinados a los más necesitados. Acá hay un tema, hay un tema de que aquí hay va a haber sobrantes aquí, bastante sobrantes. ¿Sí es posible eso? Sí, sí es posible, de haber sobrantes. En aceite y conserva, de eso nomás estamos hablando. Ah. Ahorita no, porque todavía no, arroz bueno no sé. En aceite y conserva, nosotros tenemos que darle vueltas. O sea, mira, aquí nosotros todos somos sanos, pero siempre también tiene que existir el beneficio particular, ¿no? Yo no quiero maletar a nadie, pero ya a los de arriba también se lo están llevando vacantes, ¿no? Por lo que se vuelve a decir es su habilidad, ¿eh? Yo ya no me meto, pues, si, ¿no? Con que a mí no me involucren, yo me quiero involucrar en lo mío, no en lo del resto, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que darle vuelta acá. Por ejemplo, aquí en conserva hay un sobrante más o menos de cerca de... ¿400 cajas? Puede ser. Más o menos de cerca de 400 cajas en conserva. La gran pregunta del millón, que pregunto, ¿qué haces? Te llevo pedo, yo... Te lo llevo todo a mi casa, porque yo soy el jefe de almacén, ¿o cómo? La consigna, según el audio, es que el sobrante no sea reportado a instancias mayores, incluso hasta se explica los pasos que tienen que seguir para que los productos sean sacados del almacén Edil sin levantar sospechas. Lo primero, es saber qué hacer. Lo segundo, es ver el contacto. Y lo tercero, es sacar. Así de aquí. O si no, lo tenemos ahí hasta diciendo y nos hacemos nuestras canastas. Cada uno se lleva sus 20 cajas de... de seis y de esta... ¿no? Vamos a repartir, por ejemplo, ¿qué se lleva 20 cajas? Estas no salen 20... A ver, decimos, ¿cuántas tenemos que sacar? Por decir, tenemos que sacar 10 cajas. Y solamente van a hacer dos viajes. En cada día que vas a llevar 20 cajas y 20 cajas. Y como queremos sacar 10, entonces llevamos 25 y 25. Se acabó. Ajá. Como se dijo en el audio, participan las voces de Roberto, Cristian y Juan. El primero, luego de explicar el plan de repartición de productos, deja muy clara su postura que todo lo conversado no salga de las cuatro paredes donde están dialogando. El primero de la idea es que cuando lleve, todos los bojan de vos. Entonces yo no solamente me la voy a llevar, yo no quiero llevar Venezuela, que es compartida, mire. Todos tenemos el post y no tienen necesidades. Aquí no tiene que salir, que alguien, que alguien más sabe que va a dar p***. 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 No solamente eso, sino que ya p*** ahí allí, yo no. P***. Por ejemplo, yo sé que alguien sabe que el museo es mi p***. Ando huevo a concierro. También Roberto, quien es el que más participa del diálogo, habla sobre otros funcionarios, quienes según argumenta, también realizarían similar práctica dentro del municipio. O le declaramos eso, que lo tiene, y le declaramos la razón para que él lo venda y lo chafe para él, o le damos vuelta a los tres p***. P***. Por ejemplo, cuando se reúne Quique, y no en maleta, cuando se reúne Quique, Wellington y Gastón, yo sé por qué siempre se armo hasta allá. También tienen sus cosas, ¿sí? Tras 17 minutos con 51 segundos de conversación, la pregunta se dirige a Juan, apuntando si confirma su participación en la operación escuchada. P***. 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 Quejando. Le damos vuelta. No dice quién? No, por favor. ¿Cuándo? Pues,'? P***. Me dio muy bien, porque tú dices, bueno, ya. Pero, p***, eso como que me duena. Yo lo tomo así como que p***, según vaya contadante... T***. ¿No? No. Tranquillo. Lo que pasa es que... Yo no me hago ideas de nada ahorita, porque ni siquiera tengo algo... No tengo algo que me respalde Existe un leve descontento Pese a la confirmación de Juan y el audio culmina En todo el material se escucha las voces Una vez más de Roberto, Juan y Cristian También mencionan a un tal Salomón y Gastón como personas De un cargo mayor al que tienen Los antes mencionados en la gestión de Lidio Espinosa Esos nombres estarían relacionados A las áreas de abastecimiento Y administración y finanzas De acuerdo a lo escuchado también el audio Sería de los últimos días del mes de marzo O primeros días del mes de abril del presente año Como sabemos últimamente la regidora Rocío Taguada, viene haciendo una serie De cuestionamientos al área de almacén E incluso le impidieron el paso a dicho lugar Los audios son materia de profunda Investigación debido a que se habla De una repartición de productos cuyo fin son Las personas más necesitadas de la ciudad Y al parecer los ojos de intereses particulares Habían caído sobre ellos